Música Pues ahorita lo que vamos a hacer es hacer una función que al momento de que los corazones lleguen a cero nuestra nave explote, ¿vale? y que el número de vidas decrezca entonces lo primero que nos haría falta sería pues crear un atributo a la clase nave que se llame vidas, ¿no? Entonces creemosla, vale, ahí está y vamos a iniciar este valor igual en el constructor es más, vamos a ponerlo aquí igual como un nuevo parámetro aquí vamos a poner un guión bajo vidas y vamos a iniciarlo igualmente acá ponemos que la variable vidas sea igual al parámetro, ¿no? ahora vámonos a la función pintar corazones y aquí de una vez vamos a mandar imprimir el número de vidas, ¿vale? pues sería muy fácil, primero hay que situarnos en algún lugar que nos convenga por ejemplo a mí me gustó la posición 50,2 y luego mandaré a imprimir la frase vidas, ¿vale? y enfrente de esa frase voy a imprimir un número entero, ¿vale? que va a ser pues esta variable, ¿no? de la clase que es vidas, ¿vale? entonces ya tendríamos el mensaje en pantalla y nos estaría haciendo falta modificar la llamada al constructor en el main porque ahora tiene un nuevo parámetro que es el número de vidas, por ejemplo demos 3 pueden ser las que ustedes quieran vamos a probar esto, vamos a compilar lo corremos y ahí nos sale vidas, ¿vale? ahora lo que queremos lograr es que recuerden que si yo apretaba la tecla E me quitaba un corazón, ahí está entonces lo que yo quiero lograr es que a la hora de que lleguen a ser cero como en este caso el número de vidas decrezca y la salud se vuelva a llenar a tres corazones, ¿no? entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? pues hagamos una función aquí un nuevo método para la clase de tipo void y la vamos a llamar explosión o morir, por ejemplo vamos a ponerle morir mejor vale no tiene parámetros, no hacen falta y vámonos acá abajo a definirla acá abajo de pintar corazones vamos entonces es una función de tipo void es de la clase nave se llama morir no tiene parámetros y ahí está su cuerpo entonces fíjense entonces la idea es primero verificar si los corazones son cero, ¿no? entonces hay que hacer aquí un if y vamos a pedirle que si corazones es igual a cero, ¿eh? con un doble igual porque es una condición lógica entonces lleva doble igual vamos a hacer que nos borre primero la nave, ¿no? borrar, ahí está que nos borre la nave y fíjense vamos a hacer una animación para la explosión bueno, lo voy a hacer un poquito rápido vamos a situarnos las coordenadas del avión ¿vale? y mandar imprimir algo, ¿no? a ver, voy a copiar esto vamos a hacer un dibujo como hicimos con la nave pero ahora algo así como que parezca una explosión fíjense voy a pegar esto aquí tres veces, ¿vale? en la segunda me voy a situar en el Y más uno para pintar la segunda línea de la explosión así como hicimos con el avión y acá me voy a situar en el Y más dos ¿vale? y fíjense lo que voy a hacer voy a dar tres espacios uno, dos, tres y voy a pintar dos asteriscos y voy a dar acá otros no sé, otros tres espacios ¿vale? luego acá voy a dar un espacio dos voy a pintar asteriscos así y voy a dar otra vez espacios ¿vale? y por último acá voy a dar uno, dos, tres y así esta va a ser como la primera animación de la explosión ¿vale? si todavía no ven lo que vamos a lograr ahorita se verá mejor ¿vale? y fíjense primero vamos a hacer que se imprima esta cosa ¿vale? luego vamos a dar un tiempo con el slip ahí está un slip de 200 milisegundos para que veamos bien esta imagen esto que estamos mandando a imprimir en la misma posición que tenía la nave después vamos a mandar otra vez a llamar a la función borrar para que nos borre justamente esto que está ahora y vamos a hacer más o menos lo mismo fíjense voy a copiar otra vez esto lo voy a pegar y ahora voy a cambiar aquí un poquito el dibujo ¿vale? vamos a borrar esto y fíjense lo que voy a hacer voy a dar un espacio un asterisco espacio dos asteriscos espacio asterisco ¿vale? a este lado voy a dar así dos espacios uno dos tres cuatro asteriscos ¿vale? y el de abajo va a ser como como el primero va a ser un espacio así espacio uno dos espacio este ¿vale? entonces si más o menos ven la idea primero se va a ver esta que es como chiquita más chiquita lo vemos un rato lo borra después vemos esta otra parte que es como más grande entonces va a ser como ¡pum! ahorita lo compilamos y lo checamos ¿vale? ustedes pueden hacer su propia explosión su propia animación pueden aquí ser más creativos y hacer algo mucho mejor ¿no? ahora aquí tenemos vamos a dar un tiempo para el que alcancemos a ver también esta parte de la animación igual de 200 milisegundos y bueno se supone que aquí ya explotó la nave ¿no? entonces vamos a hacer pues que el atributo vidas decrezca en 1 que los corazones se reseten otra vez a 3 mandamos a imprimir de nuevo los corazones para que creo que se van a borrar o no se van a imprimir los que son entonces mandamos a volver a llamar a esta función y que nos imprime otra vez el número de corazones ¿no? para no tener problemas y por último pues pintamos a la nave ¿no? entonces llamamos a la función pintar que nos pinta la nave y listo ¿vale? entonces vamos a probar esto pues fíjense vamos aquí a la rutina del juego y vamos a llamar la función morir aquí por lo mientras para probar ¿no? en el punto morir y vamos a probar ¿no? porque nosotros ya habíamos programado el caso de que si apretamos la tecla y nos bajaba los corazones ¿no? entonces en teoría cuando yo apriete tres veces la tecla y mis corazones sean cero debo explotar ¿no? veamos ahí bajo uno bajo otro bajo otro y exploto ¿ven? pero no se alcanzó a borrar bien lo demás ahora otra vez y ya tengo dos vidas salud igual a tres voy a hacer cero exploto me vuelve a pintar mi avión pero no se está borrando bien ¿vale? pues vamos a modificar un poquito la función borrar esta y vamos a darle más espacios acá para que nos alcance a borrar también esa parte de la explosión vamos a ver uno, dos, tres a ver uno, dos, tres uno, dos, tres ¿vale? a ver si con eso alcanza a borrar todo a ver, vamos a hacer uno, dos, tres pum creo que no tenía que ver con esto que hicimos ahorita a ver, vamos a regresarnos a la función morir sí, lo que pasa es que no estamos haciendo la llamada la función borrar ¿no? y luego luego mandamos a imprimir el avión acá ¿no? después de esta imagen entonces lo que hay que hacer primero es borrar lo que ya estaba abajo ¿no? vamos a poner aquí borrar y vamos a ver si ya vale, ahora sí que ya vale, no estaba haciendo falta llamar a esa función para que no quedara atrás el rastro de la de la imagen de la explosión ¿no? pam vale, ahí está ahora empezaremos a crear la clase que defina un objeto asteroide ¿vale? estos que van cayendo por la pantalla y si nos pegan nos quitan vidas pues fíjense pues vamos acá abajo acá arriba del main y vamos a crear una nueva clase ¿vale? entonces como es una clase le ponemos un nombre por ejemplo ast de asteroide abrimos un cuerpo y ponemos un punto y coma al final ¿vale? ahora los atributos ¿los que necesitamos para un asteroide? pues coordenados ¿no? entonces le creamos un x ¿vale? ahora vamos a hacer la interfaz que va a ser pública un public dos puntos y a los métodos ¿cuáles van a ser? pues uno que sería pintarlo y otro para moverlo ¿no? y su constructor ¿no? pues vamos a hacer el constructor ¿qué parámetro les gustaría? pues que tuviera dos ¿no? para que nos inicie los atributos ¿no? pues vamos a meterle dos parámetros un guión bajo x ¿eh? parecido y acá un guión bajo y ¿vale? y ¿qué vamos a hacer con estos parámetros? pues pasarse esos valores a los atributos ¿no? ¿cómo lo hacíamos? pues así ¿no? acá coma y que la y sea igual a guión bajo y ahí está y ahora sus funciones va a ser de tipo void va a ser pintar ¿no? que nos pinta ahí el asteroide y la otra mover ahí está entonces vamos a definir primero la función pintar entonces sería de tipo void especificamos que es de la clase ast ¿eh? la función se llama pintar no tiene parámetros abrimos su cuerpo y pues aquí es así súper fácil ¿no? sería nada más situarnos en las coordenadas que tiene pues el asteroide que son x y ¿sí o no? y pintar lo que queramos ¿no? un printf podemos mandar a imprimir un asterisco o un carácter especial del código así de esta manera vamos a imprimir por ejemplo el número 184 ¿vale? ahorita vemos que nos sale y pues nada más ¿no? ahora vamos a hacer la función mover esta es la que tiene un poquito más de chiste pero igual es fácil vamos a poner aquí mover no, estoy equivocando primero ponemos que es de la clase ast la función se llama mover ahí está no tiene parámetros y fíjense pues primero hay que borrar ¿no? más o menos la idea que hemos estado viendo es que primero hay que borrar y después mover ¿no? entonces nos situamos pues en sus coordenadas x y primero y pues borramos ¿no? con un espacio en blanco ahí está luego hacemos un y más más para que vaya como cayendo y no hay que dejar que se salga de los límites de nuestra pantalla ¿no? entonces ¿cómo haríamos esto? pues nuestro límite inferior es cuando y es 32 ¿no? entonces hay que hacer aquí una si y es mayor que 32 ¿vale? pues fíjense ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer que las coordenadas del asteroide en x nos dé un valor al azar entre entre el límite izquierdo y el límite derecho ¿no? que quede dentro de nuestro margen de juego ¿vale? y la coordenada y le vamos a hacer igual a 4 para que nos quede hasta arriba y vuelva a caer es un poco la idea es un poco la idea de lo que queremos lograr con estos asteroides ¿vale? pero ¿cómo sería? fíjense vamos a hacer que la x sea igual a un rand esta función lo que nos hace es darnos un número al azar bueno más o menos al azar pero este número puede ser muy grande entonces lo que vamos a hacer es fíjense vamos a tomar el resto de este número dividido por 71 y nos va a dar un número entre 0 y 71 ¿vale? esto así nos da un número entre 0 y 71 ahora nosotros no queremos que sea 0 fíjense porque nuestro límite izquierdo está fíjense vamos a ver ¿dónde está esto? acá los límites fíjense empezamos a pintar las líneas verticales desde 4 y la otra no, no es cierto las líneas verticales tienen sus coordenadas tienen la x en 2 y la otra la de la derecha en 77 ¿no? entonces queremos que los números queden entre entre 2 y 77 ¿si o no? porque los límites están pintados justamente en 2 y en 77 y nosotros queremos un número que sea mayor que 2 y menor a 77 ¿no? a ver vamos a ver vamos acá vamos acá ahí está entonces la y tenemos que hacerla un rand entre ese sería un número entre 0 y 71 y pues si le sumamos un 4 nos queda en ese intervalo si es 0 si este número nos da 0 más un 4 pues nos da 4 si es 71 nos da un 75 entonces ahí más o menos queda dentro y vamos a hacer que y sea igual a 4 lo subimos de nuevo y por último hacemos la llamada a la función pintar de este asteroide y listo ¿no? y fíjense yo aquí estoy haciendo la llamada a la función pintar pero como sabemos que no se está ejecutando por ejemplo la función pintar para la nave pues muy fácil porque estamos llamando a este método dentro de otro método de la clase asteroide entonces aquí el método que se va a digamos que va a deducir que debe usar pues es el de su propia clase ¿no? de sus propios métodos ¿no? entonces no tenemos problemas por eso ¿vale? si yo aquí pongo un nombre puedo volver a poner a esta clase asteroide los mismos nombres para las funciones de las otras clases y no pasa nada ¿no? porque llega la hora de usar esas funciones en sus propios métodos hace referencia pues a los métodos de la clase ¿no? entonces aquí no hay ningún problema de ambigüedad y podemos hacerlo tranquilamente ¿no? entonces ya tenemos la función para moverlos pero estamos haciendo aquí un run ¿no? y este run hay que agregar a una nueva biblioteca para poder usarlo ¿no? a ver vámonos acá arriba y hay que incluir esta pack ahí está standardlib.h y ya podemos usar bien esa función ¿vale? a ver voy a compilar a ver si me marco un error por ahí vale todo está perfecto y vamos a usar los métodos de este asteroide entonces primero hay que crearnos un objeto de esta clase asteroide ¿no? y después llamar a sus métodos que lo pintan y hacen todo eso ¿vale? entonces fíjense vámonos a por aquí abajo entonces creamos un objeto de la clase asteroide le llamamos ast por ejemplo con minúsculas llamamos a su constructor su constructor lo que hace es darnos las coordenadas le damos un 10.4 por ejemplo y luego necesitamos llamar a su método que lo mueve y todo entonces hacemos aquí un ast y llamamos a su método mover ¿no? vale en el método mover ya también no lo pinta y no lo borra entonces nada más hace falta llamar a este método ¿no? a ver vamos a probar vamos a compilar ejecutamos y ahí tenemos un asteroide ¿vale? por el momento no está programada la detección de la colisión entre asteroide y nave por lo que si me pasa encima pues me borra ¿no? y no se detecta ningún ningún daño ni me quita salud ni nada ¿no? ¿vale? pero pues ya todo eso lo vemos en otros videos ¿no? y les recuerdo cualquier duda pueden visitar mi canal de YouTube y bueno pues chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!